Hola amigos, estamos aquí con unos compañeros de milicia, compañeros de batalla, sayayines básicamente y son Ranjid, Gerson y Andy Entonces nosotros queremos aquí hacer un versus entre las chucherías, los churros más famosos entre... del lado de Ranjid Por el lado de Honduras Y aquí por el lado de El Salvador Dependiendo a Bukele Estas dos naciones que son... no voy a hacer réplica a eso Estas dos naciones que son hermanas, pero que hoy se van a ver enfrentadas, no en fútbol, no Que a nadie le importa realmente, va a valer en cualquier riata Pero aquí... Son malos los dos Son malos los dos Entonces aquí en lo que son buenos es en hacernos engordar de manera desagradable Y... A ustedes Si lo decís por mí... Si lo decís por mí... Si lo decís por mí, más respeto Y le damos la bienvenida a todos ustedes Andy había estado con nosotros porque nos enseñó ciertos trucos de hackeo Gerson Lo han visto también en otras facetas del canal Dándonos consejos de progresiones armónicas Cosas que él hace en su estudio Y también tiene un canal dedicado a la producción musical Ranjid también es un viejo conocido del canal por los podcasts y etc. Pero... Por favor Denle una bienvenida a la gran audiencia Eh... Bienvenido 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 Ahorita nos vamos a pegar una hartada de chubarro No... Bueno... Yo no sé si tanto pero... O... Más o menos Fíjate porque la degustación O sea... Probar cuál es mejor Es agarrar uno Y miren el tamaño de estas cosas Son enormes Tienen un montón Y por ahí tenés escondida el refresco también Ah mira si tenemos un poco de todo La verdad es que hay que pasarla bien Iba a decir que sanamente pues que no tiene nada que ver Así que bueno Vamos a tapar las arterias Totalmente así Y aquí tenemos por el lado de El Salvador Yo presento a los famosos quesitos Quesitos es un churro pues... Bueno realmente no sé qué es esta cosa Pero tiene sabor a queso Y son legendarios Desde que yo me los comí en los 90 Los recuerdo con mucho cariño Y están súper buenos La verdad es que a mí me ha gustado mucho Los jueces van a ser Andy Que tiene una perspectiva digamos mucho más técnica ¿No? Basada en... ¿Cuáles son los elementos? El sabor ¿Cuál está más crujiente? Y por ahí vamos a ir viendo otros Que se los vamos a ir enlistando Y Gerson por otro lado Es más una degustación de un paladar más innato ¿No? Yo tengo mucha experiencia en comer Con comida Chatarra Malísima Y pues queremos saber Aunque ambos son orgullosamente hondureños Pero por supuesto que tienen un paladar internacional Y un juicio de valor muy imparcial ¿Verdad? Podrían haber sido magistrados estas personas Y con esa imparcialidad que los caracteriza Van a probar los churros de uno y otro lado Y van a decirnos cuál les ha parecido mejor Pero Ranjid ¿Cuál tenés vos para que compita con estos grandes quesitos? Yo tengo los famosos Capi Perdón Estos son pues churritos de esos infladitos que le dicen Estilo futbolito ¿Verdad? Yo pretendo con esto Trasparte macetas Trasparte macetas Trasparte macetas ¿Será? ¿Serán bravos estos? Un perro Estás jugando ahí Lo que sí Vamos a ver quién gana ¿Comenza vos? Nooo Pide arro papel o tijeras Pero la primera Ah pues Pide arro papel o tijeras Vas a comenzar Vas a comenzar vos porque yo lo reno ¿Repetinos el nombre de ese? Este se llama Capi Capi Ajá El lobo es un león ahí El locochón Capi Ey esta no es mención pagada Te están pagando por No No Paguen Ojalá que sí Ojalá que sí ¿Quién es el primero? No El crítico Ah bueno bueno bien 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 Pasemos a la degustación El aroma de entrada Ey era que no lo iba a ver ¿Cuál iba a ser? No voy a saber cuál de los dos me dan No Aroma de entrada Aroma Aroma Rompe las notas cítricas Huele bastante raro Acá no hay covid Aquí todos nos desinfectamos Si ¿Qué piensas? Desde adentro Desde adentro nos desinfectamos Si 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 Este Tiene un olor bien bien potente Si huele a queso Huele a queso Huele a queso Huele como Huele a quesito Ajá Huele como a un queso Uff si si La verdad que te explico Es un golpe Es fuerte Huele como Tiene aroma como a palomitas Y ahí está calificando el olor Esa textura Yo me voy a ir más por lo que me diga el estomago Bien Probemos Le damos Gerson Damos tu opinión Ajá Es que no Bueno hay que dejarlos procesar el sabor Adentrarse en este mundo de gordura Si Bien fuerte Jaja Muy blando Muy blando O sea Lo masticas y a la primera ya no tenes nada Se deshace Si ya se deshace Y eso es bueno Creo que como lo sienten Es bien subjetivo A mi no me agrada tanto A mi Habría que Bueno en realidad si es Es crujiente Pero solo como a la primera mordida Porque luego Se forona Ajá Y eso es bueno o Pues si Creo que si La intención es Es a darle como Como Esa textura blanda Al churrito Creo que si esta bien Es que este Este chorrito vos te lo podes dar a tus niños pequeños Mmm Muy probable esa es la idea Me gusta Esta muy bueno Bueno de hecho mi mamá me decía que no comiera eso porque me iba a pegar en el estomago Si Si Mira no es broma que lo tengo en el diente esa cola de dientes Si Si Es cierto Quesito A ver Pues te cuento que muy a queso no huele No huele a quesito Vamos a ver que trae este para competir conmigo Me gusta Me gusta Diferente El olor Empiezo a valorar y me gusta mas el olor del Mmm El olor El olor Pero se viene la remontada Se viene la remontada El olor No huele a queso Ahora veamos Que tal el sabor Que es lo mas determinante Creo que aquí va a haber un contraste Son muy distintos los dos Este me encanta Olor y sabor es mas fuerte Son mas fuertes Eso si Pero me gusta mas la consistencia de ese La consistencia Es como Es mas tronadito Crujiente Pero no sabe a queso Sabe como una tortillita Si Sabe como una tortillita Pero no sabe a queso Que es lo que estoy prometiendo Y este Este si sabe a queso Este si sabe a queso Y es queso intenso El olor es mas fuerte El sabor es fuerte Y Andy Que nos puede decir Fijate que Yo siento que este No huele a queso Pero esta mas crujiente Como que la textura Esta mas rica Bueno para mi gusto Esta mas rica la textura de este Y no huele a queso Pero siento que el sabor Esta mas rico Ese si huele a queso Y esta mas saludito Pero no sabe tan bien como este Osea como que el olor de aquel Es bien llamativo Pero no sabe tanto como Como a lo que huele Bien Porque al final sabe como a Como a sal No como a palomías Para ver la verdad entonces Pongamos los dos enfrente aquí Entre Caspi Y quesitos Capi 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 y quesitos Con cual te queda Gerson Ah que dificil Tengo que elegir uno Tienes que elegir uno A muerte A muerte Si Es eso o el apocalipsis Quesitos Pero Todavia Ganando quesitos Si Hijole Si Te voy a dar mi respuesta Yo evalué Cuatro cosas Sabor, textura, color Y el olor Solo en el olor Ganó el capi Luego el quesito Salió ganador La verdad Osea que en este versus De capi contra quesitos Quesitos digamos Le dice a capi Que es eso que esta allá Que cosa PAAA Tramposo así Bueno no fue tan trampa Porque nuestros jueces Han votado Y han decidido que Boquita Diana En este caso Tiene un sabor mas atractivo Ahí Yo quiero ver Si Yo diría que Obviamente estoy de acuerdo Pero Pero me gusto bastante Aquel tambien Lo que pasa es que De repente son sabores de infancia Y por supuesto que A mi realmente si me gusto bastante este ¿Te gusto bastante este? Si porque es que este Si siento que es como Para un público dirigido Bien infante verdad Bien 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 Para niños Te pregunte que si Tenia que elegir uno Porque en En lo personal Yo hubiera declarado un empate Si se hubiera podido Pero hay un Ahí Si en cuanto Un poquito Más arriba De hecho que Cuando nos forzan De alguna manera digamos A elegir Justamente como que Sale eso Es decir Cuales son A exprimir las características De ambos Y ahí es donde sale el ganador Vamos con el segundo round Bien Aquí estamos en el round Número 2 Eh Ahorita vamos Eh Ganando Jeje Y queremos seguir Eh En esta bapuleada Entonces aquí tenemos Por el lado de Eh Boquitas Diana Las famosas yucatecas Con vinagre Y chile Y tienen pues Un sabor muy característico Yo lo recuerdo bastante De la niñez Y Ranjit que nos presentas Por el lado de Honduras Por este lado tenemos Las icónicas Yucitas De Sambo ¿Verdad? Todo el mundo Conoce los productos de Sambo ¿Verdad? Son muy icónicos de Honduras Y estas delicias pues Están para deletarles El paladar Estos Estimados jueces ¿Verdad? No hay persuasión No hay persuasión No hay persuasión ¿Verdad? Pero están para Para Ya miro que Ranjit le está pasando Así como Como cien le miras Abajo a Nelson Está Está como se llama Aquí para Para como se llama Para deletarles el paladar Entonces Eh Que las prueben Claro ¿Con que comenzamos jueces? Yo voy con la yucateca Bueno entonces prueben yucatecas los dos Porque ¿Qué tal el olor? Rompieron esas notas cítricas otra vez Sí Huele bastante a vinagre Sí ¿Qué nos puedes decir de...? Yo no le siento mucho aroma Y no ando covid por cierto Sal Sal Ahora es que es lo que trae ¿No? Sí Muy bien entonces Bueno vamos a empezar Comenzaron con las yucatecas Que tienen un sazón un poco más Alebrestado Jaja Porque tienen un sazón Que tienen más cosas ahí Vinagre, chiles Vinagre se siente Chiles no Chiles no existe Chiles no se sienten No existe Pues número dos ¿Qué nos puedes decir de las yucatecas? Antes de que te las acabes Suéltala Suéltala Estoy tratando de extraer el sabor Sí sabe mucho a vinagre Sabe bastante a vinagre Pero no sabe a chiles No está picante Ambos tienen la misma percepción Que sabe a vinagre Se siente mucho Pero no el chile ¿Qué nos pueden decir de las yucatecas? Vamos a eliminar el sabor del anterior con un buen trago de refresco De refresco no patrocinado Un poquito más duro la consistencia ¿De yucatecas? Sí Cuesta más masticarlas O sea tampoco es que no para caer la mandíbula Pero ahí está Sí Y el sabor Si sabe a yucate Si sabe Vamos a hacer uno ASMR ¿Qué es eso? Deberías abrir un canal de eso De ASMR Es verdad Esos tan Tienen más textura Me recuerda como cuando uno viene y fríe yuca Más caseras Más caseras Más caseras Ajá Y se le siente mucho la sal Siento que se Se acerca más al sabor de algo original Exacto Que es lo que te prometen el paque Ay sí No Pero es cierto Y estas no Estas se sienten un poquito como más flojas No sé Más flojas Entonces veamos en la comparativa Eh En el Face Off Tenemos A los jueces ya han degustado Las dos Y van a darnos su veredicto Juez número uno Ok Eh Está interesante que sepa yuca Y que Eh Cumpla lo que dice Pero Para mí ese sabor Aguinairen Es un plus Yo prefiero Juez número uno Yogateca Juez número dos Pues la verdad que sí Es interesante el sabor Yo le voy a Yo Con mis calificaciones Ok Evalúo cuatro puntos Sabor, textura, color y olor Bueno Y en realidad sí El sabor está bien Pero Eh No compite en las otras Con El de Sambo ¿Por qué? Porque este tiene El sabor a sal Y si siente un sabor más original Este Como Como la yuca frita Y todo eso Tiene mejor textura Y tiene mejor olor Entonces yo sí le doy mis puntos a Sambo A Sambo A las yucitas de Sambo Juez número uno Juez número uno Se decantó por yucateca Juez número dos Se decantó por Sambo Quiere decir que Está muy apretado ¿No? Ya como que va a depender del paladar de cada quien Y digamos que en este round Eh Hay un punto para cada uno Me recuerda bastante la trilogía Fury vs Wilder ¿No? Donde se va a fulear los dos Pero ninguno se quedó con la victoria O ambos lo hicieron Punto para Honduras Punto para El Salvador Bien aquí estamos con el siguiente round Y aquí tenemos por el lado de El Salvador Jalapeños Jujuy Ajá ¿Qué nos presentas vos? Las míticas Cariba Opa Con este no me voy a ir decepcionado Ya vamos a ver ¿Qué? Cariba y Jalapeños Ajá Bastante fe hacia las caribas Y yo también Le tengo mucho cariño a las Jalapeños La verdad es que yo no soy muy tolerante al Chile Así que no me han gustado No son mis favoritas Debo decir De los churros Diana Pero conozco un montón de gente Que se las come como si no hubiera un mañana Hermano pero con este si te chingaste Este si va a ganar Vamos a ver El punto es que Lo que queremos evaluar Ahora lo Lo que queremos evaluar son Una chuchería con picante Estas son tortillas de maíz Y esas tajaditas de plátano Que aquí en Honduras se consumen mucho Y veamos Comencemos por allá Dado que están abiertas Gerson ¿Cuál es el número uno? Está la degustación Ahí el sabor Son duro verdes Rico, rico Tienen muy buen olor Tienen muy buen olor Muy suave debo decir No son tan agresivas como pensaba No 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 huele mucho al chile Vamos a ver si saben Yo te agarré la mitad del churro ¿Qué nos pueden decir? Agarrar agarrar El jurado Esta vez el chile si se siente Ah que se siente Ya vienen las primeras comparativas Un limón Hermano como buen hondureño Las tajaditas de plátano Nunca fallan No Eso es mundial Delicia Muy buena Buena combinación Buena combinación Y el chile está bien Está Está Perdóname Está a un punto en que Yo creo que cualquier persona O la mayoría de las personas Lo podría tolerar No está tan picante como el Sambo No No Pero no Si está bien Si está bien Si se siente Pero si es que trae limón Si El limón no le siente ¿Sabes? Pues número 2 ¿Qué nos decís? Pues si Tienen buena textura Tienen buen sabor No huelen tanto A picante Ni nada de eso Pero Pero si Y saben a lo que A lo que dice también A plátano No te veo tan encantado con el sabor Pero igual está bien No, no soy tan fan Tan fan Ajá Ahora veamos Las legendarias Los legendarios jalapeños Hasta aquí Me golpeo así el olor Díganme si no Si Este está más potente Si Ahí tengo Es como Yo no hago nada Como que Si A ver Ustedes me dicen Yo como les digo No soy muy bueno para el chile Pero si Medio me las comía Las masticaba Le masticaba las orillitas Un poco vamos Está bien ahí Interesantemente El olor No concuerda O por lo menos El olor Como que te engaña Porque Las olees Y el estocón ¿Verdad? Cuando lo probabas El chile no pica No pica No pica Para mí no pica Bueno yo no quisiera decir lo mismo que Gerson Pero Perro que ladra no muerde Dicen ustedes Pero es que saben a barbacoa No saben a chile No hay chile No hay chile Mmm Es tortillita Sí es tortillita Es tortillita O sea si saben a maíz Está rico Sabe a maíz Pero no pica Sabe a barbacoa Yo le siento sabor a barbacoa Ok ¿Quién gana? Veamos Pongámoslo aquí enfrente Entre Cariba Chips Y jalapeño diana Dijiste que lo que íbamos a A comparar Era el chile ¿Verdad? Un churrito picante ¿Verdad? Era un churrito picante Principalmente Y sin embargo Al final Todo es subjetivo El que más le guste Pero esencialmente es eso Pues tomando como base Eso del churrito picante Ganan las caribas Bien Por goleada Te chingué Por goleada Más o menos No es tan mal Pero yo prefiero Las tarabitas de plátano Y estas si tienen chiles Si se sienten Juez número 1 Caribas Juez número 2 Yo le voy a las caribas Porque no es lo que promete Para mi sabe a barbacoa No pica Y el otro si sabe a platanito Y todo eso Y si es lo que promete Tiene más sabor Si Tiene más sabor Bueno entonces En este round número 3 Se lo llevan Caribbean Chips Unas tajaditas de plátano Que son chilosas Son muy buenas Pero buenas No van a tener dificultad De encontrarlas Aquí en Honduras Y estas Se van al limbo Así Porque perdieron Pobrecita Mis amigos Mis líderes Mis reyes Esta es El icónico frito hermano El icónico frito Compatriotas Compatriotas Amigos y amigues Compañeres Estas son unas tortillitas barbacoas ¿Verdad? O sea Aquí si no te vas a decepcionar Porque ellos incluyen Chicharrón adentro No son picantes Son barbacoas Son una delicia Hermanos Pruébenlo Ábralo Yo quiero No lo vamos a probar antes Hasta abrir el otro También digo mejor Si Ahora abríense Y que lo presente aquí El guanaco Y estos pues Son los clásicos palitos de Diana Son muy crujientes Como la tapa lo dice También son un sabor barbacoa Se comen, ¿no? Como aperitivos en fiestas y etc. No decepcionan Son muy buenos Aquí lo que vamos a valorar Lo hacen la barbacoa, ¿no? Si, son Pero ambos son de maíz Sí, sí Churro barbacoa Esta en presentación De como hojuelas Esta en presentación De bastoncitos Pero creo que Van a encontrarlos Muy parecidos A excepción De que allá Incluye Pedacitos de chicharrón Tiene su plus Tiene su plus Cuando se tiene para eso Ok, vamos a ver Esto no huele a nada La verdad Es más neutro El olor Aquí huele un poquitito Más Bueno, entonces Están probando primero Los bastoncitos de Diana Que comúnmente les decimos Palitos Los palitos de Diana ¿Qué nos pueden decir Los jueces de los palitos de Diana? Allá se están atragantando Con un montón de esas cosas Es que son como lombrices No te las comes Como si nada Y se hacen a barbacoa Sabe a maicito Como tortita de maíz Yo diría que no cansan demasiado Pero no sé ¿Qué nos puedes decir, Gerda? Pensé Ya salió volando Pensé que iba a ganar Por paliza El frito Pensé Pero no Están muy bien los dos Están muy bien los dos Los palitos Se nivelan bastante Se nivelan bastante Y miren Así es la forma De los fritos Porque está el tocino Pero también la hojula de maíz Sí Aquí está difícil Por la parte Cabello de chicharrón ¿Qué nos pueden decir De esos fritos Que comenzaron siendo Como los grandes favoritos? Sí, la verdad que sí Comenzaron siendo los favoritos Y pensé que Me iba de cantar por ellos Al cien por ciento Pero están muy buenos Los palitos Pero tienen bastante sabor A barbacoa Los fritos Sí ¿Tiene bastante? Sí Rangida es como buen vendedor Sí Rangida está haciendo Yo lo voy a esas cursos Yo lo estoy sucesionando No diga nada Él quiere que gane el frito No Es que literalmente Sí Entre ambos Yo creo que es así como cuando decir Y le pones aguacate a la oleada Algo así, ¿verdad? Y esto traen chicharrones Traen chicharrón Saben bastante a barbacoa Son buenos De hecho De los que yo más como Aquí en Honduras Son de esos Los fritos Me han gustado bastante a mí Pero ¿Algún comentario frito? Juego número dos Yo soy el jugador número dos Sí, sí Pues la verdad Que el sabor a barbacoa Está más tallado Sabe más rico Aunque bueno Tiene mejor sabor Aunque eso ya es una comparativa Entonces si ya estamos entrando en eso Pongámoslo frente a frente a los dos Pongámoslo Ajá Bueno, a mi criterio Por favor Este tiene un mejor sabor Ambos no huelen a nada No huelen a barbacoa Este Este trae chicharrón Creo que ahí Es un plus Es un plus En mi caso Es más parejo Los dos están muy parejos Me gusta la consistencia de los dos No huelen a nada Efectivamente El jugador es neutro Son crujientes ambos Pero el detalle del chicharrón Hace que la balanza se decante No lo puedes dejar pasar Entonces No va con el frito La batalla entre frito y palito La gana Por una estrecha ventaja Fritos ¿No? Por el plus que tiene Que no es decir poco Que te añaden chicharrón Entonces ambos son muy buenos Pero definitivamente El más No sé si decir el más completo Con más variedad Es fritos Igual ambos son muy buenos Sí Creo que ambos quedarían bien Sí En una fiesta Por ahí de entraditas Son muy buenos No cansan tanto la boca Yo a favor de palito Diré que como son Tan pequeños Y por los bastoncitos Uno siente que No, uno más, uno más, uno más Y te los acabaste sin ver más Y por supuesto que el sabor de fritos O sea, eso del tocino La combinación que puedes hacer Es exquisita Pero Nuestros jueces Han dado la palabra irrevocable Y fritos Gana este versus Y los palitos Se sentían ganadores Y, uy Se deslizaron Se cayeron Por la cuesta Que no tiene retorno Bien, estamos aquí En el quinto y último round Y aquí Queremos Hacer una diferencia Entre tanto sabor Salado Y un poco ácido Un poco picante Bueno, aquí Traemos un dulce Un dulce de leche Que son muy característicos Tanto en Honduras Con la vaquita La vaquita Y aquí Siempre con las famosas Diana Que nos trae caramelos De leche Así a secas Te dice lo que es Yo no sé si realmente En El Salvador Habrá otra cosa Que no sea Diana Yo es que creo que tienen El monopolio de todos Y nos ha encantado Aquí se veo que hay Bueno, tampoco aquí Noto que hay muchos Muchas Muchas Mucho dulce Dentro de las Chucherías Que se consumen Diana saca muchos 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 De hecho Me costó encontrar Esto como ir al supermercado Y seleccionar Porque de Diana Habían variedades Perlitas Gomitas Un montón Pero aquí Como marca nacional Me costó Encontrarlo De la vaquita Pero claro Cuando los hallé Fue Una referencia para todos Todos me decían Si esos son los Que yo los he probado Y etcétera Son muy importantes Entonces este va a ser Un final dulce Que mejor forma Entonces Ambos vienen con envoltura Y ¿Quién comienza? ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué quieren probar primero? Pues El que sea No importa Yo le doy a este Ah bueno No, pero tiene que probar el mismo Si Vamos a probar el mismo Bien Comencemos con Diana Ok Pero Quiero decir algo para empezar Ah bueno Antes quiere decir algo Pues número uno Aquí está la diferencia La presentación La presentación Ajá Personalmente A mí me parece más interesante ¿Te parece más interesante ese? Que es como transparente Así Sí Medio japonesado Diría yo Es que este Me suena como a confite Común y corriente De quiñata O no sé Lo que sea Confite dulce ¿No? Sí Pero este La presentación Ya te dice otra cosa Es más moderno Así ochentero Terminator Pero Divagando un poco Verdad que hay uno que se llamaba La burrita O algo así Leche de burra Leche de burra Leche de burra Fíjate que yo Busqué bastante Bastante y no la encontré Que yo también tenía esa referencia ¿Cuál es este primero? Leche de burra Este voy a probar primero A ver Probemos Diana primero Oja que es el Transparente Es decir Goes in the shield Sí huele Ah huele a dulce de leche Dicen ahí Pues no huele a Ajá Solo huele 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 Juez número uno ya lo está probando Ok mira que yo no puedo abrir esta madre Juez número uno está teniendo problemas Lo está venciendo el dulce Ya no me agrada tanto Poca practicidad ¿Qué sería más fácil Si solo venís y haces esto? Correcto Sí Sí ahí ya me convenciste Ah mira pues chica Me estaba Estaba tirándole flores al Al dulce De Diana Pero tiene poca practicidad al abrirse Sí Ah bueno mira Qué curioso pero ya Logro desbloqueado Fue número uno también está Degustando y Yo no le había sabor a dulce de leche No le había sabor a dulce de leche Ajá Al final van a tener que masticarlo y comérselo Porque si esperamos a que se deshaga en la boca Nos dan las diez de la noche ¿no? Estamos grabando de noche Ya se me pegustió Ajá ajá Ah sí Eso es lo chistoso de estos dulces ¿no? Que tienen como a hacer ¿Cómo es? Pegajosos Pegajosos Ajá Pero bueno es así ¿Qué nos puede decir juez número uno? De Diana Está muy bien Es lo que suelo recordar Hace mucho tiempo que no probaba Ajá De vuelta Pero sí Yo creo que este se consume bastante acá ¿Crees que se...? Sí Yo creo que hay ciertas cosas de Diana Que se consumen bastante Pero es que la burrita de leche viene en envoltura similar Creo que la están confundiendo Puede ser Yo no le siento sabor a dulce de leche a eso Sabe como roncón pasado Ahora el color de este ¿no? Ajá Ahí ya estamos en la vaquita Ese es el dulce hondureño Que para empezar sí parece chicle de esos que te dan tres por la empira O no sé si todavía los venden Yo creo que ya no Los chicles menta Sí, los chicles menta El color no me agrada, no sé por qué No es llamativo No es llamativo Es como más claro Se ve como roncón No sé Como café con leche Miren Este está como más grandecito Yo diría Este trae más Trae más Trae más Digamos Bueno No huele a dulce de leche No huele tampoco Son como un poco inoloros Aunque dicen que Diana olía un poco Este no huele mucho Hemos llegado al veredicto final Y queremos saber Cuál es el ganador entre los dulces de leche de Diana Y el dulce de leche de la vaquita ¿Qué nos puede decir juez número uno? Ok El de Diana A mí en lo personal tiene mejor sabor Aunque Se te pega y Es molesto Es totalmente molesto viejo Muy molesto Pero Este tiene un sabor muy artificial Muy muy artificial Desde que lo ves El color La presentación Es un confit X X, sí Normal Común y corriente A mí me gusta más el Diana Punto Para Diana ¿Qué nos puede decir juez número dos? Pues, ¿sabes qué? Para mí ninguno de los dos sabe a leche Ninguno Ninguno Si parece más este Está como más cafecito y todo Pero no sabe a leche Y A decir verdad Tomando esa Tomando esa Ese punto de partida Yo le voy a dar mis puntos a este ¿Cuál es este? ¿A la vaquita? 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 Uno Un empate Un empate Un merecido empate Que estrechen los puños Ambos se van por lo alto Sí Entonces, ¿cómo tenemos las calificaciones? Juez número dos Sin contarle yo Yo digo que acá Vamos Híjole Que es un empate ¿Verdad? Sí, contándole yo que sí Entonces, cada quien Este, lleva 10 puntos ¿Verdad? El que ha ido ganando lleva 10 puntos Entonces, ahorita hubo un empate No salimos de nada entonces Entonces, van 30 puntos Honduras Ajá Y lleva 20 puntos El Salvador Sí Porque Y va ganando Honduras Porque número uno Quesitos Ganó Sí Diana, ¿Verdad? Número dos fue ¿Qué fue? Yucas Fue un empate Correcto Número tres fue Los Jalapeños Y ganó Honduras Honduras, sí Ahí vamos empate Sí Número cuatro Los fritos Fue Las barbacoas Los fritos Ganó Honduras Ahí va ganando Y ahorita Empate Con lo cual Conserva Pero todavía podrían ganar La supremacía Honduras No, podrían empatar Pero no ganar Ya Ya no Ya está difícil Porque ya tenemos todos los rounds Los cinco rounds ya se dieron Ya está acabado Entonces En esta comparativa De dulces Eh Honduras Versus El Salvador Hay que ser totalmente claros Y decir que Eh A juicio De nuestros imparciales jueces Cuyos números de teléfono y dirección van a aparecer ahí abajo Para cualquier persona inconforme Ha ganado Honduras Entonces Eh A buena hora Por supuesto que esto no quiere decir Absolutamente nada En el sentido De que pues Eh Ambos Ambos dulces O churros se disfrutan De igual manera ¿No? Se distribuyen en ambos países Eh Pero Para los paladares de nuestros expertos catadores Eh Definitivamente la propuesta de Honduras Ha sido más sabrosa Personalmente Bueno ¿Qué voy a decir yo? O sea que realmente Mi paladar está mucho más acostumbrado A los sabores eh Salvadoreños ¿No? Y me decantaría quizá Por la mayoría de ellos Al igual pienso Ranjit ¿No? Por la mayoría de los dulces hondureños Pero ambos son muy buenos Yo disfruto eh Todos Queremos hacer Este tipo de videos eh Nuevamente Eh Hacer otras comparativas De algo eh No tan nocivo para la salud eh Y algo que nos caiga mucho mejor Eh Comidas típicas podría ser Alguna Alguna idea por el estilo Y si estos videos pues Les va bien Queremos seguir haciéndolos Muchas gracias Ranjit Gracias a ustedes Yo no voy a cenar hoy Si yo Gracias juez número uno Gerson ¿Qué me vas a dejar? Ah bueno Ha quedado un No le vamos a llamar sobra Vamos a llamarle Eh Excedente de mercado Sí Y bueno Tenemos ardua 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 Terminando este video ¿No? Sí Excelente, me encanta comer, y pues, si vas a hacer otro video así, considerame, considerame. Juez número dos. Pues no, este, ¿qué puedo decir? Fue una competencia bien reñida, la verdad, tienen muy buenos, muy buena chuchería los salvadoreños, pero creo que en esta vez ahí ligeramente como que le ganamos, ahí por una cuestioncita u otra, pero sí, hay algunos que me gustan y que los disfruto más, las chucherías de por allá. Definitivamente, entonces, ya ven, esto es para divertirnos, espero que lo hayan disfrutado, dejen sus comentarios por ahí, compartan, denle like y todo lo demás, nos vamos a ver en futuros videos, adiós.